A Corita, acompañame Corita, estamos ya eh, se acabó lo que se daba, atención eh, ahí está, está Jorge Real listo, bueno, acá entregamos, vamos a la luz, así que así, vamos a la luz, vamos a poder entrar a la casa, señoras y señores, hasta aquí la previa, se viene el gran momento, atención que arranca, gran hermano, la transmisión es de ustedes, Jorge Real está listo, señoras y señores, el acontecimiento televisivo del año comienza, gran hermano la pantalla de América, ahora Más de cincuenta cámaras en todo el mundo, más de cien un grupo para captar todo el mundo, la casa más famosa ya empieza. Bienvenidos a Gran Hermano de los Milímetros. Gran Hermano de los Milímetros. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Gran Hermano dos mil quince. Acá estamos, de vuelta, como decíamos ayer, y hace muy poquito nos volvimos a encontrar, y volvió, volvió la casa más famosa del país, la madre de todos los realities. El programa que es un verdadero tren, y acá, hoy, ahora, exactamente casi trece minutitos pasado de las nueve de la noche, empieza a funcionar. Señores, empezó a latir la casa de Gran Hermano. Con más fuerza. Con más fuerza. Con una nueva generación. Con chicos que tienen ganas de entrar, que ya están listos, que están a minutos nada más. De ocupar una casa espectacular. Una casa que, les juro, pensé que no se iba a poder hacer aquí, y sin embargo, aquí está la casa. Ya está puesta, está plantada, más de doscientas personas trabajaron, están trabajando. Detrás de cada cámara, hay un técnico, hay un productor, hay un hombre que clavó un clavo, que pintó, que hizo que el sueño de que Gran Hermano volviera, hoy es una realidad. Aquí ya está, señores, Gran Hermano dos mil quince. Y les vine adelantando durante todos estos días, y lo sé porque lo conozco, porque este es mi quinto gran hermano, que la gran protagonista, además de los chicos y de ustedes en su casa, es la casa. Y he visto varias casas, pero ninguna tan linda como esta. La hizo Negrín, un escenógrafo de primera línea, con un gusto muy referido.